Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 361. En las últimas semanas, aunque esto es algo recurrente desde prácticamente que estoy en el mundo Linux, siempre hay alguien que viene a recomendarme un nuevo navegador, un nuevo editor de texto, un nuevo de todo. Bueno, realmente no. Realmente lo que viene a recomendarme es básicamente el que están utilizando ellos. Porque siempre tenemos esa tendencia a pensar que lo que nosotros utilizamos es lo mejor. Y como en más de una ocasión te he comentado, no siempre lo que nosotros utilizamos es lo mejor para ti. Quiero decir que cada uno tenemos nuestro propio flujo de trabajo y en nuestro flujo de trabajo hay determinadas piezas que encajan y otras que no. En mi caso, como bien sabes, soy bastante tradicional en lo que al uso de tecnología se refieren. Así, pues prácticamente durante más de 10 años he estado utilizando Ubuntu como distribución de cabecera y desde hace unos pocos meses ha venido a reemplazarla por completo Manjaro. Y ha venido a reemplazarla por completo Manjaro porque actualmente es la distribución que está encajando perfectamente en mi flujo habitual de trabajo. Es decir, hoy en día necesito una serie de herramientas que me facilita y hace que ese flujo de trabajo que tengo habitualmente sea mucho más sencillo utilizarlo de esta manera. Mientras que hace unos años no encajaba tanto Manjaro y sí que encajaba Ubuntu. Son pequeños pasos que vamos dando adaptando nuestro flujo de trabajo a nuestras necesidades y nuestras necesidades a nuestro flujo de trabajo. En este sentido, pues te quería hablar un poco también de Firefox y por qué Firefox es mi navegador por defecto. Porque durante tanto tiempo se ha convertido o ha permanecido como navegador por defecto, incluso por delante de lo que es la tendencia más habitual, que es el uso de Chrome y sus diferentes variantes. Porque al final el motor que hay detrás de cada uno de ellos es Chrome. Pero Firefox tiene una serie de características, una serie de peculiaridades que para mí lo ponen por delante de cualquier otro. Y lo ponen por delante de cualquier otro básicamente por lo que te he dicho anteriormente. Es decir, porque se adapta perfectamente a mi flujo de trabajo. Lo cual no quiere decir que Firefox vaya a adaptarse a tu flujo de trabajo. Esto depende de cada uno. Como te digo siempre, lo más importante es que tú pruebes los distintos navegadores y veas las características de cada uno de ellos. Y en base a eso, pues te decidas a elegir o a preseleccionar o a seleccionar definitivamente el que mejor se adapta a tu flujo de trabajo. Pero en este sentido, lo que quería era traerte o nombrarte aquellas características que son precisamente las que han convertido a Firefox en mi navegador por defecto. Así, por ejemplo, una de ellas, y yo creo que casi la más importante actualmente o de las más importantes sin lugar a dudas, es la sincronización. Esa posibilidad de tener las mismas pestañas, el mismo historial de navegación, los mismos marcadores en todos y cada uno de los dispositivos que utilizo. Porque sí, efectivamente, Firefox no solamente está en mi escritorio, en mi escritorio personal, sino que también está en mi escritorio de trabajo. Y de la misma manera también está en, digamos, en mi móvil, en mi teléfono móvil. Y probablemente este, el del teléfono móvil, ha sido el último en incorporarse. Y ha sido el último en incorporarse porque yo creo que hasta el momento no estaba, o para mí no estaba suficientemente maduro. Hoy en día, pues tiene una serie de peculiaridades, pues que hacen que, pues vaya, ¿cómo te diría yo? Que sea mucho más cómodo navegar con Firefox que con otros navegadores para el móvil. Algo tan sencillo y algo tan peculiar como que rompa un poco la tendencia que hay de poner la barra de navegación en la parte superior, mientras que Firefox la pone con muy buen criterio en la parte inferior, vaya, básicamente donde tienes los dedos. Para que poder introducir una navegación o poder introducir una URL sea mucho más sencillo. Pues esto precisamente de la sincronización, de estar navegando en un sitio y poderte pasar sin ningún tipo de problemas a otro, y de poder continuar sin, vaya, sin inconveniente, pues es muy cómodo. Y es muy cómodo en particular la sincronización de Firefox porque detrás de Firefox está la fundación Mozilla. No hay una empresa, hay una fundación. Hay una fundación donde realmente se preocupan porque todo esté cifrado, de punta a punta. Tus datos no va a verlos nadie, por supuesto, pero no hay posibilidad de que nadie los vea, porque tú eres el que tiene la clave para descifrar tus datos. Desde que salen de tu móvil hasta que vuelven a tu móvil o a tu ordenador o a donde sea que sea, todo está cifrado con esa clave que tienes tú, que única y exclusivamente tienes tú. Y eso yo creo que es algo que, bueno, pues le da un poco de seriedad a todo lo que se refiere a la parte de la sincronización. Depender de una empresa que, bien, sí, lo que tú quieras, puede hacer o deshacer con tus datos, sin saber que tú eres el único custodio de la clave, pues es un poco peligroso. Actualmente no sé exactamente cómo tiene la sincronización Google Chrome o cualquiera de los descendientes de Chrome, pero esto es algo que habría que investigar antes de decantarse por cualquiera de estas soluciones. En el caso de Firefox yo lo tengo muy claro. Sabiendo que yo soy el único custodio de esa clave, pues estoy relativamente tranquilo. Nunca puedes estar tranquilo del todo, pero bueno, al final, saber que detrás está la Fundación Mozilla, pues siempre es una garantía. Respecto al tema de privacidad y seguridad, es muy probable que muchos se hayan decantado por otros navegadores, por otros navegadores que alardean o que dicen que son custodios de tu privacidad. Son custodios de tu privacidad, pero tú sigues viendo anuncios, incluso los anuncios que te ponen ellos. Y para que ellos te pongan anuncios probablemente deberías de pensar que tienen que tener algún tipo de información, algún tipo de feedback de exactamente qué es lo que tú quieres que te muestren. Con lo cual, en fin, esa privacidad y esa seguridad ya queda un poco comprometida. En el caso de Firefox, lo que pasa es que yo nunca lo hago, y es básicamente un problema que tengo, es configurar las opciones que tiene Firefox predefinidas para mejorar o garantizar esa privacidad y seguridad. Por defecto, tú tienes una protección contra el rastreo mejorada, que es como la llama habitualmente Firefox. Pero esta es la configuración que viene por defecto, la configuración normal. En esa configuración normal se realizan una serie de bloqueos, como son los rastreadores sociales, bloqueo de cookies de rastreo de sitios, bloqueo de cookies de sitios cruzados en ventanas privadas, bloqueo de rastreo de contenido en ventanas privadas, criptomineros y fingerpress. Vaya, lo que son las huellas que vas dejando a lo largo y ancho de Internet. Estas cosas vienen bloqueadas por defecto, pero aparte, tú puedes mejorar incluso esta, como te digo, esta configuración que viene por defecto, haciendo una configuración mucho más restrictiva. Tan restrictiva que, precisamente en el momento que la configuras, Firefox te advierte de que es muy probable que la navegación no tenga esa sensación de una navegación tan, como te digo, con una buena experiencia de usuario. ¿Por qué? Pues básicamente por las cookies. Al hacer una navegación restrictiva, pues parte de las cookies, que es las cookies donde se guardan información de lo que estás haciendo, de lo que estás viendo, simplemente para mejorar esa experiencia de usuario en una determinada página web, pues te puede llevar precisamente a que esa navegación no sea tan óptima. Pero es que, aparte de estos dos modos de navegación, el modo por defecto y el modo restrictivo, también tienes otro modo de navegación donde tú puedes elegir, como te digo yo, prácticamente cualquier cosa. Primero, puedes personalizar exactamente qué rastreadores quieres que queden bloqueados y cuáles no. ¿Qué cookies quieres que sean bloqueadas y cuáles no? Y no solamente esto, sino también dónde. O sea, que es una, como te digo, una privacidad al uso, una privacidad completamente configurable, brutal. Esto es sencillamente brutal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, a mí por lo menos lo que me sucede es que yo con la privacidad por defecto tengo más que suficiente, pero para aquellos que, para ti, si estás más preocupado por todo esto de la privacidad, es muy probable que busques una herramienta que sea mucho más restrictiva. Ahí lo tienes. Ahí Firefox te permite precisamente eso. Te permite configurar y personalizar esa restricción según tus necesidades. Otra de las características que he descubierto y que no conocí hasta el momento de Firefox y que me resulta muy, pero que muy interesante, además que productiva, es la multicuenta. Como ya he comentado en algún que otro episodio del podcast, actualmente estoy utilizando Firefox tanto en mi navegación personal como en mi navegación de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Pues precisamente eso, que debido a la sincronización, pues parte de esas, ese historial de navegación, parte de esas, de esos, ¿cómo se llaman? De esos bookmarks, de esos enlaces, de esos, de esos marcadores. No me salía la palabra marcadores, madre mía. De los marcadores que tú tienes predefinidos, pues hay algunos que tengo y que quiero única y exclusivamente para el trabajo y otros que quiero para mi vida personal. Incluso hay algunos que quiero para mi vida personal y otros que quiero para la parte de atareado.es. En este sentido, pues me gustaría, o me gustaría, o lo que hago es separarlos. Y para eso está la multicuenta. Hay un complemento que está implementado por Firefox y se llama Firefox Multi Account Containers, que lo que hace es precisamente eso, contenerizar cada una de las cuentas, permitiéndote definir qué pestañas y qué navegaciones van a cada una de las cuentas. Por defecto, te configura, por así decirlo, cinco, cuatro contenedores. El contenedor personal, el contenedor de trabajo, el contenedor de banca y el contenedor de compras. Estos, como te digo, son completamente configurables. Tú puedes gestionar aquellos que quieres que vayan a un sitio o a otro e incluso puedes quitar alguno de estos contenedores y crear tus propios contenedores. Es así de sencillo y así de práctico. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que hagas en cada uno de los contenedores irá a ese contenedor y no se mezclará con el resto. Lo cual es brutal. Brutal para separar completamente tu navegación y hacerla completamente personalizable. Es decir, al final te vas a llevar todos los datos de un sitio a otro, pero por separado. No se van a mezclar, no se van a interrelacionar entre sí. Y eso es, sinceramente, brutal. Otra de las características, que también es muy interesante, es la posibilidad de enviar pestañas. Y no me refiero a quitarte pestañas y lanzarlas, sino a enviar pestañas de navegación desde cualquier dispositivo que tengas a cualquier otro dispositivo que tengas. Por supuesto, todos ellos con Firefox. Firefox por defecto. Y esto es también espectacular. Estás navegando en tu equipo personal, en tu equipo de trabajo, o en Firefox en el escritorio, y de repente te quieres marchar o te tienes que marchar. Simplemente, la navegación que estás haciendo, seleccionas la pestaña y dices al móvil y te lo manda al móvil. Al otro dispositivo, te lo manda al otro dispositivo. Así de sencillo y así de práctico. Más cosas interesantes. Las posibilidades de realizar búsquedas personalizadas. Y no me refiero a hacer búsquedas en Google o en DuckDuckGo o en... Me refiero a buscar cosas dentro de tu propia navegación de Firefox. Es decir, puedes buscar entre las pestañas que tengas abiertas, puedes buscar entre los distintos marcadores que tengas abiertos o también puedes buscar en el historial. Y esto lo tiene perfectamente gestionado y configurado Firefox con tan solo en la barra de navegación escribir un tanto por ciento para realizar búsquedas entre pestañas, un asterisco para realizar búsquedas entre marcadores y un acento circunflejo para realizar búsquedas en tu historial. Simplemente con esto ya se preselecciona. Con lo cual, no tienes que abrir y reabrir una pestaña y otra vez porque se te ha olvidado que tienes esa pestaña abierta, sino que simplemente cuando le des al tanto por ciento puedes buscar entre todas las pestañas abiertas. En este sentido, yo sí que, y ya lo he comentado en más de una ocasión, tengo limitado el número de pestañas que puedo tener abiertas. ¿Por qué? Pues básicamente por esto, porque al final tienes tantas pestañas abiertas que te cuesta más buscar qué pestaña tenías o estabas mirando que abrirla de nuevo, con lo cual no lo veo práctico. Entonces, en este sentido, yo lo que tengo es un complemento que instalé hace ya mucho tiempo que me bloquea el número de pestañas. No solamente lo tengo instalado para Firefox, sino que también lo tengo instalado para Chrome en los casos en los que utilizo puntualmente Chrome. Otras dos opciones, bueno, básicamente es una opción, es la posibilidad de reabrir. Y es que en más de una ocasión, y eso a mí me ha pasado en innumerables ocasiones, que por las circunstancias que sea, por un despiste, porque alguien te cuenta algo y estás tú haciendo, o estás mirando la mona de Pascua, y no te das cuenta, y cierras una pestaña. Una pestaña que no querías haber cerrado, porque estabas haciendo algo con ella. ¿Y qué haces? Bueno, pues en Firefox es tan sencillo como que utilices el atajo de teclado, mayúsculas, control T, para que esa pestaña que acabas de cerrar, se vuelva a abrir. Sin ningún tipo de problema. Y esto me ha pasado a mí, como te digo, en innumerables ocasiones, que estás mirando algo súper interesante, y dices, ¡Ostras! Y esto que comenta aquí, voy a mirarlo también en otro sitio, y sin darte cuenta, en lugar de abrir una pestaña nueva, cierras la anterior. Y has perdido todo. Bueno, pues simplemente tienes que utilizar control, mayúsculas T, y recuperas esa pestaña. Pero lo mismo para las sesiones. Entonces, seguro que en más de una ocasión te ha sucedido que estabas navegando, que estabas trabajando con Firefox, a la vez que estabas trabajando con cualquier otra cosa, has ido a Firefox, y en lugar de marcar la pestaña de una manera o de otra, lo que has hecho ha sido cerrar Firefox por completo. Y te has quedado a dos velas. Bueno, pues simplemente con recurrir al menú, historial, restaurar la sesión anterior, recuperas todas las pestañas que tengas abiertas. Así de sencillo, y así de potente. Una de las ventajas, y de las que más me llama a mí la atención en el caso de Firefox, es que el escritorio, o el, como digo, el interfaz, es súper limpio. No tienes grandes cosas. Si quieres aquellas cosas, pues tienes que buscar un poco. Pero lo que necesitas, siempre lo tienes ahí, al alcance de los dedos. Y eso es así porque es algo que tienen programado. No es que digas, ostras, es que siempre que estoy en esta página y busco tal, está ahí. Es que lo tienen programado de manera que cuando tú vas a abrir el menú, siempre encontrarás en la parte superior aquellas cosas que necesitas. Es espectacular. Es espectacular. Otras características así interesantes, bueno, otras características interesantes de Firefox 6, por ejemplo, la captura de pantalla, algo que hago muy a menudo y que es muy común estar navegando, querer compartir con alguien una captura determinada de pantalla, pues simplemente esto es algo que tiene incorporado de caja Firefox. Y lo siguiente, por supuesto, son los Picture in Picture. Esa posibilidad que, bueno, yo creo que está en todos los navegadores actualmente, que te permiten estar navegando y a la vez estar, por ejemplo, viendo YouTube. Te saco una ventanita pequeña donde ves, bueno, pequeña o grande, eso ya lo redimensionas tú como quieras. Y puedes estar navegando o viendo otras cosas y viendo un vídeo de YouTube. Bueno, básicamente lo que estarás haciendo es nada, porque ni estarás atento al vídeo de YouTube ni estarás navegando. Pero bueno, esto ya son pequeños detalles sin importancia. Otra cuestión súper interesante y que no conocía es el tema de los recogecolores. Una de las cuestiones que siempre me gusta a mí buscar y personalizar mi escritorio son con los colores. Y para buscar los colores, pues normalmente lo que haces es navegar por internet. Estás navegando por internet y de repente encuentras una página donde pues ves algunos colores que te llaman mucho la atención, algunos colores que te resultan muy interesantes. Y esos colores, ¿qué haces? Bueno, yo de normal lo que termino por hacer es instalar algún complemento, alguna aplicación para Linux. No sé, hay varias, incluso creo que en su momento desarrollé yo alguna. Bueno, pues lanzas esa y con eso haces la captura. Pues no hace falta, no hace falta para nada. En Firefox hay una aplicación, bueno, hay una herramienta adicional que se llama RecogeColor, así tal y como lo estás escuchando y que puedes acceder ahí a través del menú Más herramientas, RecogeColor y que te permite seleccionar los colores que veas pues a lo largo y ancho de cualquier página. Es así de sencillo y así de brutal. Claro, tienes una gran cantidad de herramientas, una gran cantidad de posibilidades para recoger colores que antes pues no tenías o no sabías que... Es que ese es uno de los problemas que yo siempre he comentado. Que al final una de las desventajas de que haya tal variedad de aplicaciones en el mercado es que pues vas saltando de una en otra y no vas profundizando, no profundizas suficientemente en el conocimiento de cada una de ellas. Al final te distraes por el aspecto estético o por, no sé, por determinados valores que no son tan importantes para ti como, por ejemplo, estos detalles. A mí, bueno, pues como te digo, esto del RecogeColor sí que lo utilizo por el tema de la parte de... Bueno, pues cuando desarrolla alguna página o cuando hago alguna modificación en alguna aplicación y quiero conocer el color determinado de una página pero en general, a lo mejor, otro usuario, un usuario normal no le haría falta. Pues esto lo tienes por defecto en Firefox. Lo puedes aprovechar en cualquier momento. Y además con una característica que me llama muchísimo la atención porque no solamente al situarse sobre cualquier elemento de la página hace como un efecto de lupa sino que en la parte inferior lo que te va a poner es el color resaltado y además el color en hexadecimal. Y esto es espectacular. Y por último, y algo que yo creo que antes resaltaba mucho más y que últimamente pues no se le presta tanta atención es el tema de las herramientas de desarrollador. Y lo cierto es que este aspecto, el aspecto de las herramientas de desarrollador es algo que cuidan muchísimo los desarrolladores de Firefox. Lo tienen muy en cuenta y se le puede sacar muchísimo partido pero más del que puedas imaginar. Últimamente yo lo estoy utilizando bastante para depurar determinados aspectos de la parte de JavaScript que tengo implementada para la página. Porque pues llevo algún tiempo ya haciendo o calentándome la cabeza con esto de reducir al máximo la cantidad de JavaScript que contiene y sobre todo quitándole la dependencia de jQuery. Y para hacer esto pues un poco de depuración, un poco de utilizar las herramientas de desarrollador que te ofrece Firefox es espectacular. Y bueno, estos son básicamente algunas de las características que me hacen permanecer en Firefox. Como ves, he dejado al margen otra serie de características o cualidades que son también muy importantes como es pues efectivamente los... ¿Cómo te digo yo? Las motivaciones de la fundación Firefox. Esto lo he dejado aparte pero lo he dejado aparte con toda la conciencia porque lo que quiero poner de evidencia es que a mí lo que me atrae es Firefox básicamente por la potencia que tiene. Y algo que no he comentado hasta el momento es porque detrás también está Rust. Y esto es algo que me tiene un poquito... un poquito enamorado. ¿Qué quieres que te diga? En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si hace tiempo que no utilizas Firefox o incluso si nunca has utilizado Firefox yo te diría que le dieras una oportunidad. No tanto una oportunidad para que se convierta por defecto en tu navegador sino una oportunidad para probarlo, para ver lo que ha madurado, para que veas que el Firefox de hace unos años no es el Firefox de ahora. En fin, que ya te digo, a mí me tiene muy satisfecho y estoy muy contento con este navegador. Así que nada, poco más que decirte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y nada más. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Firefox mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.